¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV y te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Bueno familia, pues hoy vais a ver un vídeo de limpieza y organización por las mañanas y por donde comienzo siempre es por la habitación de Nayara y empiezo haciendo su cama, recogiendo su ropa, metiendo la ropa que sea a lavar, colocando y un largo etcétera, ya sabéis. Y ahora pasamos a mi habitación, a hacer la cama, a estirar bien las sabanas y todo eso, y ni que decir, tiene que las ventanas iban a abiertas a este que me iban. Además ahora en verano, como hace tanto calor, las dejo prácticamente todo el día abiertos. Y aprovechando que estoy en la habitación y como ya estáis viendo, coloco toda la ropa de una lavadora el día anterior en su correspondiente armario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora toca el turno de limpiar ventanas, cristales y como estoy en la habitación, igual que antes, aprovecho también a limpiar las puertas de los armarios, que ahora lo veréis, y pues eso, voy a limpiar las ventanas de las habitaciones y como también vais a ver, la puerta del balcón del cielo, ¿vale? Y bueno, debido a la situación, pues también limpio los pomos de las puertas y las puertas más a menudo, ya sabéis, es algo que se toquetea muchísimo y tal y como tal cosa, pues hay que tener mucha más higiene. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pasar a poner una lavadora de la ropa del trabajo de mi marido y en lo que está la lavadora puesta, pues mientras voy fregando y haciendo el resto de cosas de casa, que no son pocas. Una vez recogido el escurridor, toca volver a llenarlo. Así que es el momento de fregar, así que menos mal que os lo voy a pasar a cámara rápida y nada, no me queda de otra porque no tengo lavavajillas. Esta vida es así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A fregar se ha dicho. También limpio la placa de inducción, le doy un poquito a los abejos de enfrente y aprovecho también para rellenar las botellicas de agua y meterlas a la nevera para que esté el agua bien fresquita. Y ahora toca barrer el suelo de la cocina. Hoy no lo voy a fregar porque lo fregué hace dos días y al ser madera no lo friego tan a diario. Solo lo barro y si veo que hay alguna noche, pues obviamente es cuando me frío. Y venga, vamos a comenzar con el baño. Lo primero que hago es darle al espejo, ya sabéis, ya lo habéis visto en vídeos anteriores, pues lo dejaré por aquí arriba en la estímica. Y pues eso, el lavabo también, el váter y como vais a ver, Nayara me ayuda en algunas cositas. Así que mientras yo también aprovecho de limpiar la ventana de aquí del baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bueno, pues una vez fregado el baño, como habéis visto, me pongo a hacer la comida, voy a hacer patatas con chorizo, así, rápido, sencillo, en la olla express está rápida, eléctrica y no tardamos nada. ¡Suscríbete al canal! Y pues mientras tanto ya acabo la lavadora, así que toca sacar la ropa y colgarla. Y hasta aquí el vídeo y no os preocupéis que ahora me despido de vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por aquí para que vayáis en el cielo rojo y pues eso, que os dejo un beso muy grande y que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!